buenos días buenos días mire que está aquí ella es un saludo a toda mi gente de las redes bueno buenos días primeramente ahora mayor y mi cantante marín tienes fieles seguidores que te ama y que te quiere que siempre te felicita por mi red de salud hoy estamos tempranito aquí que vamos a grabar la nueva versión del vídeo paga me ahora está comenzando el año y tú no me ha pagado está comenzando el año y tú no me ha pagado a saludar a otra de mis cantantes que mucha gente le escribe y la saluda no tiene facebook ella es como misteriosa pero tiene candado señores tengo un problemita aquí con mi cantante porque yo no he pagado todavía una tarima de diciembre pero mujeres no soy yo es que no me han pagado todavía pero es real pero la gente que te contrató dice que te paga pero el que no ve el número de la gente que lo contrató confirma mire que ustedes están chimeando ustedes yo no he pagado porque no han pagado ustedes saben muy bien que no deben estas tarimas deberían hacer una deberían hacer una protesta desde diciembre pero es que no me ha pagado a mí pero yo te voy a decir una cosa la gente cree que es una checha pero es verdad señores la gente cree que es checha pero no ha pagado yo no tengo nada, estoy pelada Mayeline, dile algo al país señores ustedes creen que es checha es verdad, señor no paga terminamos, terminamos por el día de hoy, María le pide este del público porque todo lo voy a subir chao, muchísimas gracias mandame lo que tú no me mandas nada te quedas con todo el material y no me mandas nada lo voy a mandar mi cuarto y el material chao Mayeri, ya puedes bajar Mayeri, ya ay, lo que puede costar me gusta no dejar tu bebé ¿te gusta? pero me voy en el mío Mayeri, ¿cómo fue la experiencia? únicamente me voy en el mío espectacular señores esto no es fácil, miren el sol que hace aquí madre amada, uno viene bello con pestañas puestas y todo producido y sirve con este solazo ¿la llave de qué? no, tú no la dejaste adentro no, pues sí cuatro mil pesos se te quedó cerrado tú sabes cómo ajá porque la deje ahí no tiene que ver con eso sí, pero si duran tres o cuatro meses para pagar te jodiste porque tu dedo está ahí ok, me jodí no, yo no me jodí en el nombre de Jesús, yo no me jodí yo no me jodí oh, oh mi amor no me pagó mi dinero me llevo su carro así que busco abogado lo que a ti está de tu carro nos llevamos esta vaina bye hey 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 bueno señores hasta aquí la experiencia de grabar este video y bueno pronto lo verán la nueva versión de Págame está comenzando el año ya ustedes saben y tú no me as parado y tú no me asparabas y tú no me has apagado está comenzando está comenzando Gracias.